Hola que tal, el día de hoy nos encontramos justo como pueden ver de noche Y pues ya se acerca una fecha que es muy tenebrosa Mario Si queremos hacerle un video tenebroso Más que nada es una leyenda muy vieja de aquí de Vallarta Que en el río Cuales pasa una señora, una viejecita por la orilla del río Y va gritando y dicen que se aparece alrededor de las 12 a 3 de la mañana Y pues nosotros venimos a verificar a ver si es cierto Como se dice es una leyenda, o sea que es una historia que pasa de boca en boca Que bien podría ser hasta mito o ficción Pero cierta parte corre el rumor de que es real Mario Y esa señora se aparece Pero vamos a comprobarlo Vamos a estar un ratito aquí caminando por el río Al borre del río Cuales que es donde se encuentra esa dicha señora Mario Esa señora fuera de la leyenda se cuenta que esa señora arriesgó su vida Para salvar a unos niños que estaban jugando justo al borre del río Llegó una acrecentada muy grande y justo ella fue a salvarlos corriendo Pero ella pues falló Mario, no pudo salvar a esos niños Ella se quedó sobre una roca, los niños murieron y ella también Pero dice que su alma quedó aquí en lo que es alrededor del río Cuales Y por eso se dice que ella está llorando ¿Cuál es con un llanto así tipo llorona? Tipo llorona, exacto Un caso muy reconocido que es en México muy tradicional Nomás que eso sucedió en otras partes Pero fíjate Paul que ya me está dando miedo Porque son como las 12 en una de la mañana aproximadamente Y pues Mario vamos a explorar un poquito lo que es alrededor del río Cuales Mario Así que vamos allá Ay cabrón, mucho ruido Ah caray, ¿y ese puentecito? ¿Para dónde? Ah cabrón Fíjate Paul, que estaba mirando que están cayendo como unos tipo Oh gotitas, ¿verdad? Sí se apreció en la cama de Mario, justo cayó a un lado de ella Me ha asesado a la señora ¿Hay una señora? Sí, la que voy a... Oh no Esa señora nos va a venir a asesinar con un cuchillo como en las películas de terror Sí, por eso Y fíjate ese ruido que escuché así como que está cayendo algo Pensaba que era algo raro Fíjate que sí me está dando un poco de como de miedo No sé si se dan como que los nervios Porque tú andas en busca de algo y como que te llegan los nervios Y sientes como que la presión de que... Esa presión de que puedes usar algo O que alguien te está viendo o algo O de que te vayan a jalar de aquí, de las gregas Sí, nada Nomás ten cuidado con las arañas, ¿eh? Porque hay muchas arañas aquí Ay, sí, ustedes ven algo Nos lo pueden dejar en los comentarios Sí, ustedes La cámara puede capturar un poquito Pues más sombras, Mario Cosas que no veamos Trataremos de quedarnos un poquito para mirar si se logra ver esa señora tan famosa Pues no creo que se vaya a aparecer aquí tampoco También comentarte que dice la historia Que esa señora no siempre se le aparece a las personas tranquilas, alegres Sino que se les aparece a las personas malas A las personas que vienen con malas intenciones Ah, ok Justo como la historia lo dice Entonces nosotros no venimos con malas intenciones Exacto No nos va a aparecer Solamente venimos con ganas de verla Nos va a dar las patas No, hombre Siento que nos vienen siguiendo, Paul Son los árboles que se mueven Es que está muy oscuro, Mario De hecho, no se ven ni los árboles No, pero es que a veces se ve como que así algo se mueve allá No sé, en serio No se ve como que se mueve No es como un cotorreo, pero sí veo que se mueve Pero igual son mis nervios Mira, ahorita se escuchan los malos brillos hoy La verdad es que conocemos donde hayan sucedido los acontecimientos Pero dicen que anda por todo el río Ajá, por todo el río Pero Mario Es una loca Recuerda que Vallarta hace tiempo solamente era esta parte No era tan grande Pues sí Por eso posiblemente en esta zona es donde de verdad haya sucedido el acontecimiento Y donde de verdad se aparezca Nomás que ten cuidado, no te va a empujar la sombra o el espectro para allá No la contamos si nos tumba aquí un alma o una persona viva Sí Ya llevamos unos minutos aquí Cuando está completamente oscura Si no está grabando Como que llega el alma más fuerte Pero sí escuché algo ahorita Pero no sé si sean mis nervios, en serio Pero cuando apagaste la cámara un poquito y pum, se escuchó Y ya aprendiste y pum, se fue Lo único que sí Está fresco Mario No sé si sea por la corriente del río O por los nervios que ya tenemos aquí Ustedes creen en los fantasmas o no creen en los fantasmas Ahí en los comentarios escriban Y si han visto algo, cuéntenlo Porque yo la verdad nunca he escuchado nada Pero nada Vente digo, sí creo Pero hasta no ver, creé Exacto Pero no quiero ver Pero no quiero ver Porque de verdad, sí me da miedo Como lo de los duendes Yo a veces no creo si existan los duendes Y fíjate Mario Que también aquí cerca de los ríos Se corre el rumor que en todo Puerto Vallarta Hay muchísimos duendes También una historia Mario Que no hay que traer a los niños chiquitos A los bebés al borde del río Porque se los llevan Exacto Se llevan el alma No sé qué tanto Son mitos o leyendas Pero no sé Son mitos o leyendas A mí nunca me llevó un duende Exacto Eso creemos A lo mejor el duende ya creció en ti Mario Pero fíjense que eso Sí pasa muy de verdad aquí en Vallarta Bueno, es un perro Uy No sé Quédate, pongo Se me puso la piel chinita No sé por qué Como pueden ver ahí está el río Venimos explorando Ahí hay un pozo No sé qué sea ese pozo Y se nos sale hit Mario No voy a salir la del aro ahí No manches Sí cruzaría No, está muy chiquito Ah, la que está del otro lado No, güey No No, bien Al rato te va a salir alguien ahí Sí, no, no No te vas a quedar el río nomás No Óndale güey Mira Paul Aquí dejo la escoba la bruja Güey Exacto Mario No, pero es trapeador Es que la bruja del mar Mario No Hagan de cuenta que esa flota en el mar No, es que a esta bruja No le gustaba la escoba Le gustaban los trapeadores Mira Tenía que ser diferente Mario Estamos en 2022 A ver si se nos aparece esa tal mujer Otra parte que es muy importante Que esa mujer viste de negro No es la típica mujer que viste de blanco Sí, como la llorona Sí, yo tengo un vecino Que me contaba de esa historia Hace mucho tiempo Pues yo estaba chiquillo Tenía unos 10 años más o menos Y si me la contaba Que se escuchaban Así como Lamentos Si alguien está llorando Lamento ¿Qué será esta llave? La llave del tesoro Ahí, déjala Ay, güey Una llave De alguien que se quitaba aquí Mira Mario Se miran manchas como de sangre No, no es sangre Eso, ¿cómo creen? No, no es sangre Bueno Esperemos no sea sangre Esta historia Esta leyenda Pues ha sido parte Como ya había mencionado Mario De muchos años De vallartenses No es tan conocida Pero Sí, muchas personas De mayor edad Muchas personas mayores Ya De los primeros que estuvieron en Vallarta A mí me la contaban Y pues yo nunca creía Pero la verdad Yo Como vivimos a la orilla del río Y yo eso de las 3 de la mañana Pues sí Escuchaba demasiado perro ladrar Así como cuando ven a alguien Ajá Incluso también decían la leyenda De una persona que pasaba en caballo Ah, cierto Pero de esa sí no la conozco muy bien Pero sí la decían Esa historia era muy conocida Mario Fíjate que a mí hace como 10 años También la conocía Pero se me borró de la cabeza Era muy popular Sí, no me la contaban Y era de aquí de Vallarta A mí Y pasaba por la orilla del río Fíjate Mario ¿A quién va? Es hombre ahí arriba ¿A qué lado? No sé Va a ser un duende ¿Qué será? Fíjate Mario Esto se merece un like Porque nos estamos sacrificando A que si no vemos un alma De todos modos Nos navajeen Acuchillen Y terminemos nosotros Yendo la leyenda Aquí en el río Todo muero No sé cómo le hacen las personas Que van a acampar a los bosques Al lado de un río Yo pienso que sí ven muchas cosas Nomás que no la dicen Sí, claro O ruido No sé Igual hasta leones Al lado de ellos Vamos, vamos Hay que seguirle ¿Qué pasó Mario? Lo fuiste a grabar Se anda cayendo este güey Se deslavó Se va a deslavar No, no te voy a soltar Aléjate de la orilla Por favor Hay malas intenciones en ti Esto como pueden ver Está bien blandito Pues Mario se paró ahí Y yo no sé por qué te pasa ahí Mario Me jalaron la pata güey Eso fue lo que pasó Me jalaron la pata No pasó nada güey Nomás está temblando del miedo Mira, agárrate aquí Mario Y ya no te caes No, entonces más te caes ¿Cómo no? Pero te agarré el brazo Porque si primero la vas a grabar Te caías Y ahí acababa la historia Pues lo único que vimos en realidad Fue tu caída de ahorita del último Eso sí fue de neta Eso sí fue de neta Esperemos que les haya gustado el video Y por favor compartan Dejen su like Y suscríbanse Mario Y también van a seguirnos a Facebook A Facebook denle like Y Mario a Instagram también Así que nos vemos hasta el siguiente video Esperemos que les haya gustado Pin me file ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Gracias!